Amigos de cada quien en su lucha nos encontramos con Ancla, hoy se lleva una victoria bastante, bastante sufrida Amor, si, gracias, gracias de verdad, de verdad que fue una lucha bastante, bastante sufrida Pero mira, gracias al apoyo de mi padre, gracias al apoyo de toda esta gente Hoy salí con la cabellera del gallego en las manos y muy contento y muy bendecido por Dios Y mira, con el triunfo de las manos, gracias a Dios ¿Qué sensación el tener a tu padre con esta lucha de apuestas? Mira, una gran sensación, no lo puedo describir Mi papá había estado en una ocasión en mi esquina cuando perdí la cabellera de la máscara de Guerrero WMC Hoy está a mi lado y a él le toca verme triunfar, muy contento, muy orgulloso y lleno de satisfacción Vemos que te despediste de esta arena con gran dolor Claro que sí, imagínate, son cuatro años de estar aquí, cuatro años de triunfos, de derrotas, de satisfacciones, de aprendizaje Y hoy se acaba, pero estoy muy contento, muy agradecido y simplemente puedo decir gracias, gracias Dios mío Gracias a todos ustedes de prensa, gracias a toda la gente que sin ustedes no hubiera sido nada de esto posible ¿Qué sigue para ANCLA? Muchas cosas, siguen retos, siguen más cosas importantes todavía y eso es lo que me agrada Que estoy demostrando que no soy un luchador local, que vienen grandes retos y que voy a estar preparado para eso y para más ¿Aún no tienes la dirección de tus nuevas instalaciones? No, todavía no lo tenemos, va a ser una sorpresa porque será en un lugar muy cerca, muy cerca de aquí, de Valle de Júcar No nos vamos a ir tan lejos porque ustedes se lo merecen Así que estén al pendiente de la página del Car de Crash porque vamos a dar muy pronto la nueva dirección Muchas gracias amigos de cada quien su lucha de verdad por estar aquí Recuerden que lo mejor está por venir Gracias hermano